Maestro, Maestro, Tócame ya con el fuego divino de tu Espíritu Santo, Tócame ya con el fuego divino ¿Cuántos le damos palmas a ese Dios en esta noche? ¿Cuántos le damos palmas al Señor que vive para siempre? Díganle que viene a su lado, díganle, la sabiduría viene de lo alto, díganle Ese es el tema La sabiduría viene de lo alto, díganle No de la televisión, no de la novela Amén dice, sin embargo, hablo sabiduría Entre los, ¿qué dice? Han alcanzado madurez y sabiduría No de este siglo, no de aquí, del cielo Ni de los príncipes de este siglo que pereza Amén El apóstol Pablo, sabiendo y reconociendo Que la sabiduría de nosotros Hermano cristiano De decirle, tenemos que ser prudentes, sabios Amén Tener la divina protección de Dios Y tener la sabiduría ¿Sabe que muchas veces hablamos? Y usted se queda cero Usted habla Le quiero dar, esta es una enseñanza Cuando usted va a hablar, usted tiene que estar seguro de su hermano Porque va en la madurez espiritual Algunas veces cometemos errores, hermano El hermano Julano está Ajá Investigue Amén Investigue Si es que el hermano está haciendo el pecado O está hablando del pastor Y asegúrelo, usted Porque aquí vamos a dar reunidos En dos o tres Amén Esa es sabiduría Entonces La sabiduría de este de aquí Perece La celestial permanece para siempre Amén Amén Por eso la iglesia, hermano Debemos de ser sabios No solamente porque Usted oye No se deje ir por ruidos Muchas veces el primer ruido Usted Ajá Amén, hermano Y venimos a caer en la garra del enemigo Por no Saber Y esperar Amén, hermano Por eso nosotros debemos De pedirla La sabiduría La sabiduría la tiene Dios Para la iglesia Pero hay veces Nosotros, hermano Queremos, hermano Tener O sea Hacer como cuando una carreta Se le ha quedado Lo puede y ya no puede Y usted empuja Hay veces Quiere tener Empujar Sin sabiduría Y qué pasa Cuando usted no tenemos La sabiduría Que debemos De tener Nosotros, la iglesia Hermano Perecemos Desde el cine No porque Mi mamá Está allá Y yo sé que hay un lugar Que no es Individuo Cómo yo voy a seguir a mi mamá Si sé que Que ella anda en una iglesia Que está equivocada Yo no la puedo seguir Además Cómo yo voy a seguir A alguien Mi tía Mi mamá Mi abuela Algo que yo sé Que puedo perecer Que puedo perder Perder dones espirituales De parte de Dios Porque Dios Hermano Déjeme decir Usted puede engañarme a mí Pero Dios no Pero cuando tenemos Sabiduría La iglesia Tenemos que tener La sabiduría Porque nosotros Somos la respuesta Para este mundo Para responderle Cuáles son las respuestas Que este mundo necesita Nosotros con sabiduría Vamos a tener Esa palabra Para poder ayudar Pero ahí Salimos hermanos Para atrás Cuando un fan Un testigo Usted lo atalaja Bien con la Biblia Usted sale corriendo ¿Por qué? Porque nosotros No leemos Biblia Hay veces Traemos la Biblia Debajo de aquí De aquí ¿Cómo se llama? De acá Amén Y el perecha Debajo de ahí Trae dos Después tres Cuatro Después hasta la cabeza Eso no te da sabiduría Lo que te da sabiduría Es que tú te la pidas Al padre ¿Cómo la vas a encontrar? Orando Buscando el rostro de Dios A su nombre Y hasta Cristo A su nombre A su nombre Bienvenido La sabiduría Viene de Dios Muchas veces hermanos Queremos sabiduría Pero no se la pedimos Usted puede leer Toda la Biblia Voy a poner un ejemplo Yo me puedo tragar Cuatro veces la Biblia Pero una es que yo Me la haya leído Otra es que yo La ponga en práctica Son cosas muy diferentes Son dos cosas Muy diferentes Que usted no la puede Enrollar No la puede usted Decir Va a ser que se equivoque A lo del interno Usted no está O sea Equivocarse Cuando usted se equivoca Hermano Pero cuando tiene la sabiduría Usted va a llegar Por eso hermano En la Biblia dice Que sea Diácono Lleno del Espíritu Santo y sabiduría ¿por qué? porque cuando vamos a entrar a una consejería, no vamos a hablar payasada, vamos a hablar palabra ciencia del cielo, amén hermanos consejos para poder unificar aquel que está quebrado muchas veces mandamos más quebrado al que ya está quebrado ¿por qué? por falta de sabiduría la Biblia es en segunda electrónica, mi pueblo parece por falta de conocimiento y la iglesia tenemos todo hermanos, quiero entrar a la Biblia ayúdenme listo, que dice Efesios capítulo 4.13 lo voy a dar y lo va usted buscando Filipenses 3.15 primera de Corintios 1.20 y salta el 28 amén, Filipenses 4.13 dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios ¿cuál le dio hermano? Efesios 4.13 ¿qué es eso? 4.13 ¿qué es eso? 4.13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo amén ¿cómo se va a lograr eso? dígale ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿qué es eso? vamos a llegar a la plenitud de Cristo ¿cuál no lo pregues? levanta la mano podemos nosotros vamos a empezar todo cargado todo arruinado pero podemos llegar a alcanzar muchas cosas delante de la presencia de Dios cuando nosotros buscamos los humillanos ¿qué es eso? ¿qué es eso? y leemos pero lea con entendimiento la Biblia si es que leer un diario no cuesta yo he leído cuatro veces la Biblia cuatro veces predicadores pero el problema es que no ponemos en práctica la Biblia cuando entramos a una consejería quedamos más arruinados se le queda el pobre hermano ¿por qué? porque no hay sabiduría de lo alto la iglesia tiene que tener sabiduría amén ser prudente ser sabio ¿por qué? muchas veces caemos en las garras del diablo y cuando acuerda usted está bien agarrado y ese cuando te agarra no te va a perdonar hermano ¿eló? ese cuando te agarra te va a agarrar de la oreja y te va a andar como perros que andan los gringos en la calle con una subcadena así lo va a agarrar a usted y a mí si somos mediocres y no buscamos el rostro de Dios o no pedimos la sabiduría no viene hermano de allá del pastor no viene de allá del instituto bíblico no viene de allá de los libros no viene de lo alto viene de lo alto viene de lo alto a su nombre entonces podemos alcanzar la plenitud de Cristo que hacía Filipense vámonos Filipense lo tiene levante la mano allá está mi hermano Filipense 3.15 15 así que todos los que somos perfectos es lo mismo que estamos y si otra cosa sentimos también os lo revelará Dios amén ¿a usted ha visto hermano el espíritu de emociones ¿sí o no? cuando dice que yo quiero esto ¿cómo lo vamos a encontrar? buscando el rostro del Señor ¿amén hermano? la iglesia tenemos que pagar un precio no solamente decir yo me echo la biblia yo soy el pastor las mujeres las damas el viejito el joven tenemos que someternos ¿por qué? pongamos un presidente la presidenta o el presidente de las damas o el presidente de los de los de las jóvenes tienen que tener palabra para poder a los jóvenes cuando estén mirando las patas decirle ¿sabes qué? no es así como estás pensando la cosa es así así y cuando acuerdas está levantado ¿amén? eso es lo que ocupa la iglesia no ocupa tanta bulla lo que ocupa es sabiduría tener entendimiento saber que usted anda mal y ¿sabe qué? ya anda mal usted tiene que reconocer su error ¿amén? que muchas veces no lo reconocemos dice yo así nadie me cambia ese es machismo ¿no? porque ¿cómo no va a cambiar hermano usted? si antes hermano si le creo que era un mundano sinvergüenza pero usted ahora que es cristiano hermano hay que dar el cambio todo general yo y usted ¿amén? ¿por qué? muchas veces hermano pero hay el machismo ahí está en la iglesia pero solo usted cajón y no tiene esa autoridad hermano ¿de qué? de poder reprender de poder usted pararse ¿sabe qué? el hombre es cabeza de la casa tres veces nos volvemos cola ¿por qué? por la sabiduría no hay amén no hay amén es mucho esta noche debe de haber sabiduría y la mujer sea prudente entonces ¿qué dice el corintio? dije primera de corintios 1.20 y salta el 28 1.20 y salta el 28 si no lo leo aquí lo tengo rápido ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde está el disputador de este siglo? ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? 28 y lo bien del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es los más arruinados y los adados sabiduría de lo alto hemos entendido que el único que fue de Santa Santa transforma la vida del hombre se llama Jesús de Nazaret ¡salveluya! Toma cada más quita la mayor y los más fin y los más fin no perdía para el Gonzalo fuerte lo sabe ¿no se siente orgulloso? ¿yo sí? ¿cuánto está orgulloso de que Dios no escogió? ¿no es? yo sí porque haciendo nada ahora hermano usted tiene esa habilidad usted no va a decir que es el mismo vacante de antes de poner el mamá y va a ser el mismo no si yo la vi a todos los ratos como hace lo mismo pues ya tiene cinco conocimientos le agarra un par de pesos y dice ¿sabes qué vieja? me sobran veinte pesos ¿sabes qué? vamos a comer nuestros hipotes pero uno lo lleva a saltarse a la cerveza ¿sí o no? tiene sabiduría pero cuando antes ¿qué es lo que hacíamos? íbamos al matadero por no tener sabiduría no teníamos el conocimiento pero ahora que tenemos ahora que tenemos a Dios hermano ¿quién era usted? un vil pecador yo un regrino borracho y ahora hermano llega el diablo y nos enrolla y le dice ¿sabes qué? yo soy yo yo hago esto yo le quiero decir hermano con todo respeto usted no se manda solo lo siento mucho ni yo me mando solo porque si quiero ser un buen cristiano hermano tengo que ser agradecido con Dios tengo que saber que Dios me sacó de allá de donde estaba pero muchas veces ¿sabes qué? no los olvidamos que nosotros éramos unos grandes cantineros los olvidamos que eran unos grandes bacheteros los olvidamos que eran unos grandes lengones todavía siguen lengones en la iglesia eso no es sabiduría respiértanse hay que dar el cambio total a la iglesia para que podamos alcanzar la gloria de Dios ¿amén hermano? lo más vil ¿saben qué es lo más vil? alguien me contesta alguien que no sirve alguien que está en este estudio alguien que está afuera alguien que es mal visto por la sociedad hello alguien que no sirve alguien que dice ahí viene ese mira la gente se aparta ¿amén hermano? eso de eso está hablando de lo que ya no sirve Dios escoge para avergonzar a los grandes profesionales a los grandes abogados a los grandes doctores y los ponen grandes a su nombre ¿cuántos se amaban en esta noche más? amén dice una alabanza de Marino dice esto viene de lo alto ¿quién lo escuchó? esto viene de lo alto amén entonces todo lo que nosotros hemos alcanzado no es para que usted se infle no es para que usted discrimine a los hermanos no es para que usted sea más que él no, no seamos ignorantes hermano es para usted ponerlo en práctica cuando el hermano usted lo ve hermano esto está malo esto no está bien mira lo que dice la Biblia aquí mira lo que dice aquí esto lo que está haciendo no le agrada al Señor pero que hacemos nosotros con los ganchitos que sabemos lo atacamos porque eso se hace el hermano que sabe su ganchito atacar el lado para que el hermano se sienta más derribado aquí no estamos para derribar a nadie aquí estamos para estar juntos unidos un victorio esperando la venida que dice el hombre a mi hermano a su nombre la amabilia de Gonzalo fuerte lo sabe y me puso al borracho aquí a predicar que terrible Dios ¿verdad? amén aquí viene el señor Obama tiene que escucharme a mí el que va a hacer tu cuento es la Casa Blanca pero aquí Dios lo ha puesto a mí amén entonces todas esas cosas Dios las da pero pues en medio de allí no nos creamos hermano tenemos que cada día ser humildes bajar la guardia y aprender que nosotros hermano no dependemos de Chazofor no dependemos de nadie dependemos de Cristo dependemos de reyes reyes y señores señores a su nombre ¿cuántos le alaban en esta noche hermano? a su nombre capítulo 7 vámonos ¿qué dice? 2-7 si alguien me ayuda ¿qué dice? si no lo leo de Dios mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria Dios pretendió lo que yo iba a hacer de decirle muchas veces y por qué yo cambié no usted no cambió hermano que no cambió fue Cristo yo no cambié que me cambió fue Cristo y nadie me cambió a mí que me cambió fue el Señor porque antes que yo naciese Él me santificó y me hizo por profeta a las naciones le dijo a Jeremía no hay machista no es porque usted es que quiere estar aquí muchas veces dice y yo no sé qué hago en esta iglesia si el pastor es bien brusco para predicar mire hermano lo trató más el diablo usted allá afuera amén hermano le pegó bien duro como yo como yo voy a decir que esa cabeza del diablo me sirvió bien a mí me pegó pero en medio de ahí hermano Dios miraba allá estaba la misericordia de Dios este va a ser el predicador esta va la alma esta me va a cantar la alabanza este va alza 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 alma mía alaba a Dios pero que pasa le arreglo hermano mire mire lo que estamos en más hablamos capítulo 10 gloria a Dios mas hablamos sabiduría de Dios en misterio la sabiduría oculta la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria para que nosotros hemos cambiado cuantos lo creen cuantos lo creen yo estoy aquí en este lugar no porque yo quiero estar esto porque Dios desde antes que a través era pulga o era mosquito yo no sé que andaba volando pero algo era hermano de ahí Dios decía este mosquito lo voy a engendrar allá en la mamá y entonces va un predicador conjunción y poder amén hermano eso ahora usted está en una silla de honra no se goza la hermana está en una silla de honra adorando y bendiciendo al Cristo de la gloria permítate nosotros hermanos somos malagradecidos estamos grandes Dios ya usted ya nos viene a cigarros ya nos viene a cervezas ya nos apesta a diablos pero algunos vienen a diablos todavía cuantos le hablamos hermanos a su nombre a su nombre así que díganle que tiene a su lado díganle que tiene a su lado estamos aquí porque Dios los presentinos están aquí no porque usted es que quiere usted cree que usted cree que alguna gente quisieran tener nuestra vida y no pueden hermanos cuando a mí me ven hermanos quisieran tener la vida a mí no pueden porque yo fui llamado yo fui presentinado o díganle a mí el diablo no me llamó me llamó Jesús díganle a ser salvos para la gloria de Dios a mí hermanos pero muchas veces nosotros escuchamos más como no hay sabiduría escuchamos más lo de allá afuera que lo de adentro que terrible la iglesia la que estamos viviendo que tremenda sabiduría tenemos escuchamos más al labrador y no las cosas buenas eso no es sabiduría hermanos el hombre sabe estas cipotas siempre zapatojas siempre andan con chambre es una patadilla ¿a mí? pero no y como fue que dijo y esto y lo otro y mira yo también lo vi y que mira hasta mire arrepienta eso no es sabiduría eres quien es chambroso arrepiéntate que va a llevar el diablo en el infierno aunque te da traje aunque sea liga aunque sea fiel aunque sea pecadora aunque sea pastor si no tenemos la sabiduría de Dios nos va a estar el diablo por eso es necesario ser prudente lento dijo ¿para qué? y grande misericordia el señor amén repese hermanos rápido oye 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 me estás hablando me dice en lugar de el hermano oremos por el hermano no sea así no sea así usted un día va a estar quebrado porque hay veces hermanos unas veces estamos arriba y otras veces estamos abajo sí o no algunas veces ya no puedo yo otras estamos arriba de mí qué lindo pero con la sabiduría nos vamos a mantener y estamos asegurando el cielo estamos asegurando nuestra salvación amén a los padres de familia deben de dar ejemplo a sus hijos para que sean hijos de victoria que por ejemplo que hay veces le damos a los hijos son unas panamronas de qué de lagarto que hablamos amén eso es sabiduría eso es sabiduría eso es aprender a sus hijos en su casa amén pero cuando tenemos sabiduría hermano mujer cerrémonos en el cuarto te tengo que decir unas cosas y se van a jampar un par de hijas adentro a su nombre pero ahí están viendo los niños todo eso y el niño como es está criando con aquello adentro sabiduría es eso la iglesia tenemos que tener sabiduría para alcanzar la gloria de Dios para tener victoria para que tengamos familia hermano sana no familia destruida qué feo hermano cuando el ejemplo del padre le está dando a su hijo qué feo igual mire hermano le voy a decir con todo respeto padre de familia cuando ya perdiste el derecho lo perdiste es tu hijo te va a pisotear tu cara tú no tienes derecho de hablarme a mí tú mira cómo hablas tú me estás reprendiendo a mí que no hablas a palabra y tú la dijiste ayer qué vergüenza arrepiéntate amén por eso el cristiano es leído como carta leída dice que él es leída la vida para ser como ese dice mejor no soy cristiano y es verdad hermano porque al cristiano hermano que lo que causa en el evangelio es vergüenza para Cristo se fueron los amén de verdad no tienen prudencia usted tiene que tener sabiduría aquí en el trabajo en la casa no te gusta la tortilla viejo está quemada pero antes voy a ver el otro día si te la hago mejor sabiduría que se la va a hartar pero usted le traduce amén hermano pero si te la quieres hartátela hartátela eso se llama machismo arrepintamelo eso no es nacido de nuevo es que he nacido de nuevo es humilde amén hermano ay 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 alá ver aquí está el hermano Nelson que se va a casar sabiduría antes de casarse dame sabiduría para guiar a esta esposa que me estás entregando pero no hay veces los vamos por el caminado eso no es sabiduría es que la colochita de la hermana de Irina me love you los colochos me gustan que da los frutos la sabiduría como cuando usted en su casa no le va a estampar los platos quebrados pero hay veces por la vista nosotros caminamos por la vista más Pablo dijo no esto no es por vista es por lo del cielo la sabiduría viene de lo alto alámenle a su nombre ay señores que dice el capítulo 8 dice vámonos vámonos para dentro la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció porque si lo hubiera conocido nunca hubiera crucificado al señor de gloria si bien tenían sabiduría no hubieran crucificado al señor pero ¿cuántas sabiduría tenían? ellos tenían una ley masaica que era esto soy y esto soy nosotros somos romanos aquí y vinieron y mataron al señor jesucristo amén ¿por qué? porque vivían bajo no tenían el conocimiento que debían de temer si hubieran tenido el conocimiento y todavía Israel sigue esperando al Mesías usted sabía sigue esperando al Emmanuel el Dios con nosotros y nosotros ya días de 2016 vino Cristo a hacer la diferencia a toda la tierra hay cambio hay contabilidad amén ya hay estadísticas que no eres menos cristianos que los del mundo denle palmas y es para el señor hermano y es para mí no de nada las estadísticas cuentan lo siguiente vamos a ver para todos que cuentan las estadísticas cuentan que el cristiano está durando más años que los borrados ¿por qué? en la estadística que la mujer que fumaba puro ahora ya no fuma puro los que fumaban cigarros algunos se están escondidos repiértanse porque es para el diente nosotros amén pero hay veces dice no este huevo me lo va a comer tengo deseo pero cuando acuerdos estoy mal ¿soy sabio? ¿no? amén hermano tenemos quizás la sabiduría muchas veces nos enfermamos porque no tenemos sabiduría la vida es que somos temprimorada del espíritu santo y si usted puede atar de carne antes de unas tres libras yo no me importa pero yo no puedo comer porque ya ya no puedo en mi época yo me harté pero yo ya no puedo comer carne ¿por qué? bueno no soy carnívoro en otras palabras amén saludos ya entonces eso viene de lo alto pero ¿cómo se puede encontrar pastores de lo alto? ya vamos a entrar a la biblia ¿qué dice la palabra del señor? hechos 7 capítulo hechos 7 2 Santiago 2 1 ¿qué dice? lea biblia aleluya el de 2 y él dijo varones hermanos y padres oír el dios de gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morarse en Arán se le apareció ¿a quién le le apareció a ustedes? a mi tío a ustedes levanten la mano a mí un día estaba muerto de rito y pecado y se me apareció el grande el poderoso el carpintero y ahora somos libres por la sangre preciosa de Cristo Jesús somos libres le guste al diablo que le guste a su demonio le guste al que no le guste que la sangre de Cristo nos quema tiene poder y nos mata afuera cualquier ataque del diablo el señor respeta al diablo ¿sabe por qué? porque nosotros somos la iglesia somos la novia el señor el señor los que a veces hermanos los vemos los vemos que novia a ver de qué novia del diablo nos ponemos nosotros por nuestros hechos a su nombre hermano tenemos que luchar amén yo sé que es difícil yo sé que servir al señor cuesta mire hermano yo antes yo me acuerdo que era bien cabezón a cualquier problema yo ya me estaba ahogando usted búsqueme a problemas yo me ahogo hermano si se lo quiere ahogar usted ahogarse yo estoy tranquilo no es tonto yo me voy a morir usted va a estar vivo ahí comiendo de Dios estar inspirado y puedo perder mi salvación porque si estoy enojado me voy a limpiar el odio se está hablando señor amén hermano entonces la sabiduría hermano es necesaria que decía que decía Santiago 2 1 yo lo dije y a ratos hace como un año hermanos míos que vuestra fe y nuestro glorioso señor jesucristo sea sin ascepción de personas y creo que que hacen los grandes predicadores los grandes profetas los licenciados adelante y los abogados adelante y la hijita como la hermana ya si no tienen nada allá por el baño ese es el evangelio que está viviendo ahora usted quiere así aquí no hay objeción de persona yo le he dicho que el grande es el dueño de esta iglesia es el dueño de esta iglesia es no el pastor es Cristo alábrele amén si Dios no tuvo ofensión de persona y yo porque puedo discriminar a mi hermano porque le va a ver menos a él solo porque les me acuerdo de que están muriendo que no igualito valemos la sangre del Cristo nos ha comprado amáblele cuanto dice gloria a Dios en esta noche hacia el hombre oh pero somos discriminadores yo tengo más dinero que pues alambre que tenga dos tacaños y vergüenza amén hermano yo estoy seguro que el iglesia hermano cada uno de los jóvenes y todos vamos a pagar el dólar para agarrar a un local de nosotros no vuelve a la iglesia si apenas trae el diablo y arrastra y algunos que no irán amén amén hermano entonces y debe decir hermano el paquete de la sabiduría de la salvación tenemos que cuidar a nosotros porque la salvación es nuestra amén tenemos que tener no sección de persona dígale porque me estás discriminando hermano dígale hermano dígale es la palabra pero que se lo discriminamos que le pasa a usted hermano si Dios que Dios no nos mata a discriminarnos ahora quien es usted un refino sinvergüenza hablador llambroso lengudo para que usted para que usted para que usted esté algo de su hermano respiértate a su nombre denle palmas señoras a su nombre a su nombre bienvenido hermano vos que por aquí adelante sí amén después hermano nosotros somos hermanos gente que queremos queremos hermanos somos como los fariseos queremos ordenar a alguien y nosotros no lo hemos ordenado que terrible que feo es eso que otro que está más quebrado que a mí me viera a venir a dirigir a mí cuando usted el que se va a corregir hermano que feo eso venir a corregir a alguien hermano amén corrijamos nuestra propia vida dígale corrijamos nuestra vida porque Dios no tuvo obsesión de personas y nosotros no debemos de tener obsesión de personas sabe hermano que hay gente que no es que con el hermano o sea yo me siento bien al lado hermano pero con el hermano a quien le calle mal arrepiéntase que tenemos que amarnos de corazón dale labio a su nombre a su nombre capítulo 9 dice no creo que me lo termine aleluya 9 antes bien como está escrito cosas que cosas que ojo no vio ni ni oído ni han subido el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman para los hipócritas ay dígale para los que le aman cosas grandes que preparó le voy a sacar unos cuantos se fue a preparar un lugar para donde yo estoy vosotros estéis yo me voy le digo pero yo le voy a preparar un lugar para donde yo estoy vosotros también estéis eso es lo que estamos esperando pero no los hipócritas los que le amamos a ver cuantos están aquí los que amamos a Dios aquí que estoy con la iglesia cuando me empujan la gana y hago lo que le da la gana déjenme decir hermano esta iglesia usted la va a respetar usted no va a hacer la gana y usted no va a hacerlo en lo que usted quiera aquí tiene que hacer lo que la Biblia dice está muy loco usted va a hacer su cosa en el otro lado va a respetar en su casa y respeto en su casa si quiera aquí va a respetar este lugar amén hermano porque en veces no entonces me abuye a la iglesia váyanse a mi no me importa pero aquí no vamos a matar sus cositas su superguerzada suya está enfermo usted ¿qué tiene? hace sus cosas ahí en su casa quiebre platos haga lo que quiera pero aquí me respeto este lugar porque este lugar es del Señor hermano amén como decía lea hermano de nuevo está bueno dice antes bien como está escrito cosas que hoy no vio ni oído ni han subido el corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman de aquí de aquí toque el corazón de aquí y ahora no de aquí porque los pecados no están aquí ni aquí es falso esta no están aquí primero cuando estás enamorada ¿a dónde? ¿quién está? ¿quién? ¿cómo vamos a ir aquí? amén cuando comenzaste con hermano ¿a dónde sentís? ¿aquí el amor o en el corazón? ¿y usted dónde lo sentís? ¿en la cabeza o en los pies? en el corazón de la abundancia del corazón habla nuestra boca lo que está aquí amén hermano ¿a dónde sentís usted? ¿en el pelo? que cuando miró a esa mujer ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? ¿cuál es que sufría? ¿el corazón? usted dice ¡ay! que dolor cierto porque ese hombre me despreció es porque estaba enamorada y cuando está enamorado todo le doce a uno hermano entonces el corazón es el que para pero cuando usted no quiere amar hermano se le da la papá que es tanto a su nombre amén entonces Dios tiene cosas preparadas para los que le amamos dígale a que aquí de su lado ya dejemos de ser hipóxidos hermano dígale amemos al Señor dígale de verdad de verdad de verdad que no es para el bien mío es para el bien de nuestra mío mío porque ella incluye la salvación hermano en esa palabra incluye la salvación si yo amo a Dios ¿para dónde voy yo? ¿usted? sin pago sin nada no hay ticket cuando usted acordó que levantó en segundo en mínimo de segundo usted igual cierra y las calles de oro oh my goodness hoy lo vio es Dios por play pero para aquellos que le amamos de verdad pero hay gente hermano que decimos que amamos a Dios y hermano que somos unos fariseos ay señora ayúdame pero voy a explicar la palabra hermano tenemos que hacer un cambio en la iglesia tengo una enseñanza la iglesia piensa que con el castelatón son y abrió al cielo lo siento mucho papá la tonto puedes traer lo que quieras traer la libre en la biblia que quieras traer y la podés leer toda pero si no la podés en práctica te quedas porque lees la biblia como que diario ayude dígale señor ahí va la sabiduría dame sabiduría para entender esto dame nosotros para yo entender esto dame entendimiento para entender esto pero ustedes nada más quedamos redondos en el mensaje y que dijo el castor no sé a dónde predicó el que usted está sanámbulo arrepiéntase a quien venga a gozarte a quien venga a entregarle los problemas a Cristo amén procesar hay un versículo que dice que si confesas con tu boca que Jesús enseñe a mi creyente el corazón se lo salvo sí sí está ahí pero también hay un proceso las pruebas los ataques las abrensillas y usted sigue adelante usted firme usted para adelante usted nadie lo mueve usted dice hay que digan a mí no me importa hace poco me salió una enveneciera persona mire ya estoy hostilado me dice ya en la iglesia me tienen hasta aquí porque sabe que hermano hay gente que en la iglesia no hacen ni dejan hacer yo le quiero pedir un favor si no hacen pero no estorbe la obra de Dios por favor dárame ese favor si no hace nada pero no estorbe no haga daño a su hermano no lo destruye no lo saque de ese lugar porque usted va a pagar la sangre de Cristo sobre su cabeza va a ir porque en lugar de apoyarse no 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 hermano no haga eso y de aquel chorro y amada como que como que es entiendida hermano aquella pidiendo amén al sitio pero hay veces no hermano lo que hacemos es destruir le voy a pedir otro favor cuando ve a la iglesia no ande hablando de la iglesia váyanse y cierre la boca porque lo voy a seguir donde vive y lo voy a pagar hasta la boca amén hermano por el estudio que mande a la iglesia que el pastor aquí que la iglesia aquí el quebrado sos tú el quebrado sos tú el que el que es mi objetivo de Dios y manda como que sapo así para un lado y el otro yo le caí hermano a la iglesia en los africanos porque entonces hermano el pastor está del cagueto no hermano él va a ir váyase sambo y no va a estar simiando a nadie hermano a muy loco usted yo no voy a pagar las yvergonzadas de otro sambo sabe que es el rico ¿cuántos han comido? levante la mano lo que hay en el santo hermano con el hermanito rico sabroso que usted tiene al nene y lo levante para mí cuando alaba a su nombre es un pecado ay 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 a su nombre fíjate hubo una división me acuerdo hermano y Dios sacó las pulgas de este lugar y yo lloraba y le decía señor ¿por qué él pasaba esto en la iglesia? y un día estaba contento y yo le dije señor ¿qué pasa? y hay un chorro de pastores como cuatro divididos hay se llevan unos cuantos hermanos locos de esos que no tienen el Espíritu de Dios porque una gente que tiene el Espíritu de Dios el Espíritu de Dios es tu línea ahí se van y ahí comienzan a hacer al género licuado más me hundra Dios arriba a mí más me usan más mira anoche una de las hermanas por ahí está hija ¿cómo te sientes? libre el Cristo te libertó Dios no levanta las manos así gracias señor porque Él te libertó a mí porque Dios liberta y ¿sabe de qué? el diablo hermano quiere verlo a uno siempre con la cabeza agachada pero que el Señor reprenda al diablo con su sangre preciosa ¿amén? ¿qué dice la Biblia? Isaías 64 4 Isaías 65 17 ¿qué dice? lea la Biblia dice hermana ¿qué dice hermana? ni nunca oyeron ni oídos percibieron mi ojo ha visto a Dios fuera de ti que hiciese por él que en él espera amén cosas que usted no vio va a ver en su familia en sus hijos la transformación hay muchas veces perdemos la fe nosotros hermano ¿cuándo va a cambiar este hermano? un día mi hermano va a estar ya agonizando ya entregando las papas ahí si me aceptas esto de verdad pues querés que me mueras pero ahí te vas con Cristo sin vergüenza cosas imposibles que nosotros nos miramos un día la vamos a ver gente que tú parece que nunca se va a cambiar Dios puede cambiar Dios tiene poder Dios transforma la vida del hombre hay cosas que yo no puedo pero Cristo puede amén pero esto que es aguacata el diablo lo anda así de la oreja mi hermano venga ahí lo anda si usted está y vengo pelado vaya vaya a beber vaya a fornicar ande allí haciendo cosas ahí lo anda siente el intenso que usted nunca se levanta lo levantamos lo levantamos en el nombre de Jesús lo levantamos lo levantamos lo vamos para aquí de la nena su nombre los vamos los vamos los vamos los vamos los vamos para la puta del cornero a su nombre ahora diablo dígale afuera el diablo de mi vida que dice el 65 17 yo lo dije ¿a dónde está? allá está mire vayan a leer hermano por favor rápido 65 porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y lo primero no habrá memoria y ni más vendrá el pensamiento nada nosotros estamos gozando en el cielo cuando le alaban y más gloria atrás que no hay gente que ha mantenido el pasado hay que no no habrá memoria ábrele usted porque estoy cristiano hay gente que tiene enemigos no diablo porque me vendió la banca y ya está en la banca aleluya mi mamá me vendió la casa a mí y como era un gran regino mundano un año no le hablé a la viejita yo entonces cuando me convertí a Cristo le quedaron 8000 dólares pesos a morir le quedaron 8000 pesos antes le dije cómaselos disfrúteselo viejita soy cristiano la persona y la bendigo esos 8000 que tiene disfrútenos come carne come lo que quieras amén oh pero lo que son idólatras al dinero hermano un dólar que le toquen allá ay ya no le pongo dinero ay alguno me está hablando señor hermano el apóstol Pablo dijo mi ciudadanía no está aquí mi ciudadanía está libre a su nombre cuánto le alaba mi hermano amén como hacía el hermano le alaba 65 ¿qué te dice? mire me gustó está rico porque aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra y de los primeros no habrá memoria ni más vendrán pensamientos mire que tienes de lado ya volvemos esa basura ya no podemos seguir los mismos ay que yo vendí el cuerpo pastor que siempre me es que no ha cambiado ay que mi marido que yo tenía antes me golpeaba ya no te golpea ya lo dejaste déjame hermano deja eso hombre esté feliz en Cristo levántate a su nombre ay que yo no puedo ver a mi hermano esa vieja ahora vení con que a Cristo lo mataron ahora usted está arruinado hermano que está más acidentado que el accidente amén que una mirada que le hacen en la iglesia hermano le pueden hacer mil miradas a mi a mi pueden hablar lo que quieran de mi a mi no me importa en internet aquí lo que tengo enfrente estos animalitos puede hablar lo que quieran a mi nadie ella me quitará el gozo mi gozo es mi salvación mi gozo es el cielo mi gozo es el cielo hoy se quita la vaso hay quien hoy no me dio la mano el pastor voy triste no venga por el pastor venga por Cristo y también si quiere hermano búsqueme que yo le voy a dar un abrazo y si quiere también me quiere ayudar a comer también voy con usted 30 años no me llevan como después que le golpea la palabra viejo que yo es la vieja pastora no hombre repiéntate hermano tienen que amarla que no quieran perder eso no al pastor sí pero ella no puede amarla cabro porque es cabrito tenemos que amarlo todos en general juntos para ir al cielo amén cuando ya para ir al cielo necesita amarlo bienvenido estaba triste pero me dice cuando me dice amén yo quiero por la canal y por tu vida no hay que abandonar hermano ahí está ahora estuvimos río ven oramos por ella y se siente campeona ¿verdad? hermano somos Cristo la respuesta el diablo cuando tú te vas del evangelio te va a pegar te va a trabar pero Dios es bueno Dios no le importa yo digo siempre que el único que no tiene reconcilio es el diablo ni tiene dentista no hay nadie no hay nadie pero nosotros le fallamos al Señor y Él lo levanta para arriba y Él lo lleva a los niveles y le perdona amén hermano hablámenle a su nombre llegámosle entonces capítulo 10 dice bien pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo desculina a uno profundo de Dios dígale que tienes de lado de Dios no lo podemos esconder digá amén no se confunda hermano usted puede tener así su pecadito oculto oculto en la iglesia pero arriba tiene una antena centífona la foto allá está la antena allá está mire 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 carnudo es mire 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 ajeno ayluya a su nombre a su nombre mire mire amén mire 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 Pero ahí está bravo, mira. Ahí está, es enojada, mira, es enojada, mira. La foto. ¿Ah, cuánto hay en el hermano? ¿Pero es ese? Un sol hechizo. Oye, sí. Ok, ¿te faltan otros? Pase mal el video. No, señor. Sí, tú eres. Al vino para Dios, hermano, nadie se le va a escapar. Por eso la mujer y el hombre deben cuidarse, no para el marido ni para la mujer, para Cristo. Porque él está bien seguro. Y para el lado está puesto. Amén, hermano. No es que me voy a dar esta cigarrita escondida en el baño donde yo trabajo, le dice el otro. Y está allá. Y allá está la entera de Cristo. El baño, a él no le importa el traspaso a todo eso, hermano. Mira, mira, ya se lo terminó. ¿Ah, cuánto es? ¿Tú verás? ¿Lustre que te echaban ya de su baño, ya? ¿Cuánto te lo hago, hermano? Así es que, dejemos de cosas, hermano. Aquí es que seamos sinceros. Yo y usted. Porque de lo contrario no veremos cielo. La vida dice que sin paz y sin la santidad nadie verá al Señor. Así es que aquí dejemos de muñeco. Díganle que tiene a su lado. Dejemos de máscara. Que es tiempo que en la iglesia no tenemos la máscara. Y tengamos la sola máscara para ir al cielo. Hoy me he gozado de una joven, hermano. No voy a su nombre. Se fue a reconciliar ese cuarto. Y me dijo esto y eso. Y me dijo Dios, me gozo de esta hija mía. Y ella es la niña, la va a levantar en grande. Porque ¿quién, hermano, hace las cosas, mí? Hablemos contra el pastor. Dice, si ese dijo, si es verdad, yo no te puedo dar más, pero puedo orar por ti para que tu nombre devuelva de nuevo al libro de la vida. A mí, hermano, eso es lindo reconocer. Pero ¿a quién le cae el mensaje, le cae la palabra? A mí ya nadie me cambia. Pues un día va a estar bien como en un hospital cabrille, cabrito. Y entonces, ¿y ahí sí vas a cambiar este mes? Si no, se lo digo por mí. Mire, yo no me importaba. A mí me decían, deja de beber, hombre. Deja de beber, te vas a morir. Y yo no sé de qué me voy a morir. ¿Puedes decir? Dame un dólar para orzar, me decía. No me estés diciendo. Dame morirme más rápido, le decía. Mire, qué tonto yo. ¿Puedes decir que yo un bolo no le doy, hermano? Me estoy muriendo. Mejor me iré al hospital. Y cuando te alivie, sí lo voy a dar de alta. Una vez estaba ahí, mire, hay en ese restaurante. Y el tipo, digo, orgulloso, hermano. Pero yo de pujón, hermano. Pida lo que quiera, le dije. Yo le pago. Pero no voy para la cerveza. Mire, tengo una sopa de camarones. Y él le dice, pero pesada aquella sopa. Y dijo, ¿cuánto es? Diecisiete, cincuenta, me dijo la mesera ahí. Tenga, mamá, le dije. Pero le voy a comer, no le hice mesa. ¿Sabes qué ahora es cristiano? Me convenciste, me dijo, que es un fiel de Dios. Ahora es cristiano. No te, ni me interesa, que estén en esta iglesia. Pero tengo una iglesia, adorando y bendiciendo el nombre de la iglesia. Amén, hermano. Se ve que no se ha sentado una persona ahí, me dice, ¿Dónde es pastor y a dónde está su iglesia? ¿Y a dónde es eso? Yo quiero ir a su iglesia. ¿Se acuerdan de que aceptó el millán? Y luego le dije al hermano, me lo cuida, porque el hombre tiene deseos. Amén. Entonces, tenemos que seguir adelante, hermano. Yo creo que no me voy a terminar el mensaje. Tengo tiempo. Amén, gloria a Dios. Estaba en el 10, ¿verdad? Que dice Mateo 16, 17, 3, 3, al 5, San Juan 14, 26, lea Biblia. ¿Qué dice? Gloria a Dios. 16, 17, Mateo. Entonces, le respondió Jesús. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Él le preguntó una palabra. Lea más atracito para que queden más claros. Aleluya. Más atrás, unos dos versículos atrás. ¿Qué dice? El 16. Salte como el 12 por ahí. Gloria a Jesús. Entonces, entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino que de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Viendo Jesús que la región de Cesarea de Filipo preguntaba a su discípulo diciendo, ¿Quién dice los hombres que es el hijo del hombre? Ellos dijeron, unos Juan, el bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús. Él respondió, ¿y vosotros quién decís que sois? Respondiendo. Jesús le preguntó ahí a su discípulo. ¿Dentro de ahora? Respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. ¿Y qué le sigue diciendo, don? Entonces respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Cuánto le alaba? Se lo reveló Jesús. ¿Por qué? Porque no andaba en la carne, no andaba en el espíritu. ¿No me amas? Yo no le voy a revelar a un chula estudo algo. ¿Le revela a qué? A veces le revela que está soñando con una gran culeta. Eso no es de Dios, hermano. De la gran... ¿Aló? Yo soñaba cuando... Yo soñaba eso y incluso en vez de soñar, pero yo las mato. Mátela cuando esté soñando, hermano. De stripper de la cabeza. Que ahí está en mi historia, pero si le picó. Ya, ¿verdad ustedes? ¡Alóia! Entonces, ahí necesita ayuda y oración, hermano, porque se le va a... Entonces, no se lo reveló carne, sino su Padre. Amén. ¿Cuántos están aquí? Se lo reveló. ¿A quién? A Pedro. El mismo del Espíritu Santo se lo reveló. Porque nosotros estamos diciendo... ¿Quién dice que es este? ¿Quién dice que soy yo? Yo soy hijo del Rey de Reyes. Y, señoras y señores, a que el diablo no le guste. Alábele, déle palmas, así es, para el Señor, si puede. Si al paso puede. ¿Quién dice que soy yo? Un mutano. ¿Quién dice que soy yo? Un chambroso. ¿Quién dice que soy yo? Un formicario, dos, tres. ¡A no! Hermano, tenemos que pelear esa buena batalla. Sigámosle. Aquí hay más Biblia todavía. Tengo tiempo todavía. Ven, unos minutos más. ¿Qué dice Pedro? 3, 3. Al 5. San Juan 14, 26. Ya lo di a rato. ¿Qué dice? Que por la revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo la cual podéis entender, cual sea mi conocimiento y el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Por el Espíritu, no por la cara. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Todo tiene que haber revelado, pero ¿cómo podemos lograr eso? Búscale, 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 búscale. Búscale ahora que hay tiempo. ¿Y después qué dice? Porque mañana tarde será. Búscale. Búscale ahora que hay tiempo. No desperdicies tu tiempo. porque mañana tarde será tarde va a ser hermano, amén es ahora yo creo que andaba por tratar en internet para ir a cantar y predicar hermano entonces nosotros tenemos hermano, que buscar ahora hay revelación hermano de parte de Dios, si es hay cosas que vienen del Señor y Dios, usted viene ¿sabe qué? ahorrando en mi carro a Today, no sé хоть Today ¿comprenden dinero o no? Today hay fry chisa no, no, say pero hay fry y recibí cosas terribles, me dijo Señor Estados Unidos le voy a meter, agármese esto que viene, le voy a meter una feixe, terrible Quiero que tiemblen los doctores, quiero que tiemblen los científicos, quiero que tiembla el gobierno, pero mi iglesia no me la toca, como dicen los que me aman, no los van a tocar, la gente de Dios se va a dar todo ahí, enferma de Dios. Mi hermano, yo me he atampado en medio de la chuchucuya, y he estado en medio del enfermo chuchucuyoso, y gloria a Dios hermano, no hay chuchuluya, porque Dios me está conmigo, aleluya, no me resta la cita, me cursa la sangre de Cristo. Que no solo caigan en la puerta hermano, hay varios pastores, todos así con la cara toda estripada, porque no aman a Dios, somos hipócritas hermano, amén, y yo he ido el chorro de veces, y cuando estaba en el apogeo, en el salvador, esas cosas hermanas, en chuchucuya, estaba en el apogeo, por ese departamento hermano, de Metapá, ahí nos han parado a predicar hermano, pastores, y no le estoy diciendo que no le puede caer a uno, como no hermano, no estamos, somos carne, pero lo que le quiero decir yo, que Dios hermano, en medio llorando por los patas, pastas, las manos así, y Dios usando a mí para la chuchucuya, para la iglesia, es que Dios está vivo, Dios tiene poder, pero hay que hacer algo, alámenle. Se lo reveló a gente, a sus discípulos, a sus apóstoles, ahora cualquiera lo ven, yo estoy recibiendo revelación, dicen, y en la gran novela, sin vergüenza, en el gran partido, me está revelando la gran novela, como le está pagando mal, ay, 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 ya le pago mal, yo te dije, Feracio, yo te dije que mañana, este capítulo, le pago mal, viste, oh, te va a revelar, y no te va a estar soñando, que no estás poniendo mal a tu marido, a su nombre, y la mujer con otra mujer, arrepienta a su iglesia, le debemos vivir para Cristo, por eso Pablo dijo, más no vivo yo, más Cristo vive en mí, se lo reveló a su discípulo, y dice el 1.8.5, Mateo, que se lo reveló a los niños, ¿quién es un niño? ¿los soplados? los niños, los que son humildes, amén, hermanos, crepense nosotros, hermanos de humildad, ¿qué parece? mire, que una cosa aparentar, hermano, no es, ay, que el hermano no es así y todo, ese hermano, mire, es muy bien, todo porque tiene las manos así, oh, no, no, es una humildad, la humildad se presenta, hermano, es que la gente se equivocan, la humildad, ¿qué es así? ¿qué es así? la humildad se logra, de verdad, de verdad, con hecho, con victoria, Dios es el fruto, pero en vez del fruto que estamos dando, estamos para, ¿cómo es? a su nombre, ¿cuánto le regalan más de Dios? aleluya, aleluya, vámonos y vámonos entonces, San Juan 14, 26, dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho, amén, el Espíritu Santo, pero la iglesia no está desamparada, hermano, los Jesús de Sol están desamparados, pero en la iglesia tenemos el Espíritu Santo, en los guías, diga si no, cuando usted va a hacer algo malo, ¿lo redargüe, el Espíritu Santo o no? ¡Sí! 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 ¡Ay! ¡Sí! 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 ¿Por qué le digo, perdóname, porque usted sabe que hizo algo malo? ¡Sí! ¡Malo! Por eso es que los, los delatar aquí, hermano, y la palabra, ¿venga, hermano? No es el pastor, entonces el Espíritu Santo nos guiará a las cosas, y cuando hacemos algo malo, ¿qué, qué pasa, hermano, ¿no es? Yo dije, lo que hice está malo, Señor, me voy a reconciliar con Dios, pongamos lo que esta joven hizo, reconoció, reconcilió, ¿será que se va haciendo? Se va haciendo, el problema es que hay gente orgullosa, bombones, al menos, así que ya, ¿cómo hago eso? ¿Qué le pasa, mendo? ¿Y se le hace hasta así, eh? ¡Loya! No, aquí es de bajar la guardia, papá, dígale, ¿de qué bajemos la guardia, hermanito, dígale? Aquí no, aquí es más que un cartel, dígale, ¿a quién no? ¡Aplausos! Mi hermano, sin el cartel, déjame preguntar, aquí se arroñaba, ahora está mejor esta, cincuenta de fe, uno, dos, tres, uno, dos, tres, y usted sí, dos, tres, uno, dos, tres, no, tengo más de tres, y es cuando la general que estaba muriendo, decía, ¡falto! Y bien alto, y se le hacía, amén, otro cincuenta, amén, yo creo que si la iglesia le hacía, se le hacía, me había ayudado a todas las mujeres, a los jóvenes, de espétera, una cien hermanos, se confusieran, arratamos a hacer eso, amén hermanos, a su nombre, cuánto se le hacía, gloria a Dios, aleluya, algo a mí, amar a Dios, amén, amén, le seguimos, capítulo, ¿qué? 11, dice, ya nos vamos, porque creo que no me lo termino, creo que sí, ¿qué dice el 11? ¿por qué? porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él, así también, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios, esa escurriña, las canitas, ¿cuánto tienes en el banco? si no tienes, si te gusta la hermanita que no es tuya, ay, 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 ¿cuánto? esa escurriña tuco, por eso díganle, ya nos sigamos de falla, hermanos, afirmémoslo, amén, afirmémoslo, hermanos, nos queda otra cosa, porque si me quedan allá, quebranme a mí, quebranme a mí, es que yo no te voy a salvar, pero arriba, ese, ese, y sigo de nuevo, hermanos, está el señor allá, miren, allá está, ese rollo ya lo que dice, la foto, ahí va, mira, ahí va, mira, ahí va, yo estoy pensando la pipo también, en la foto, a su nombre, así, así, Dios no puede ser, un lado, hermanos, a su nombre, con la gracia, que no, pero ya, voy a dañar a mí, hermanos, ustedes pasen a votar, y a mí, pero a Dios, no, no es, no, ay, es que es mi novia, yo la puedo, que quien me dice que usted, porque es novio, va a andar besando, eso es el mundo sinvergüenza, jóvenes, no, que es mi novia, y que, y que ya estoy, ah, no, que ya se la he visto, y yo, nada, te digo, no sé, él capaz, puede platicar de él, hermano, pero no, ya que ahora los novios, vergüenza, repiéntase, deje que, que la toque, hasta que ya llegó al final, ya, ven, ponen bien, aquí ya está pasando, se vengan, hermano, no tengan miedo, lo declaro, marido y mujer, pueden besar, hasta que ya, pero no hay andas escondidas, en la escuela, a su nombre, de la gloria a Dios, que está aquí, en esta noche, ya mi pastor, lo hago, preven, me caí de mal, vamos, y por la palabra, a usted no le gusta, no le importa, pero voy a decir, porque sea, Juan Cristiano, yo le quería hacer, unos tamales, entonces, y cuesto, me he dido, me he dido, porque no estoy cruzando, hermano, amén, estoy poniendo, y estoy de comer, en las casas, hermano, yo le digo, revelame, señor, que esta sinvergüenza, le cayó el mensaje, y le quiero azampar, ahí un poco, la nate, cuando le dan, gloria a Dios, hermano, amén, que la gloria a Dios, hermano, Dios es bueno, aquí hay gente, que me ha hecho unas pecaditas, Dios les bendiga, amén, a su nombre, pero, un día, estaba morando, ten cuidado, de comer en ese lugar, me dijo, señor, vamos a ir a donde, y está en iglesia, ten cuidado, ¿verdad? ¿verdad? solamente ten cuidado, que allá hay un odio contra ti, me dijo, y pueden actuar, Satanás puede actuar, cuidado, una vez yo en Guatemala, estaba pregando, mi hermano, y yo estaba en una gasolinera, y yo doy el testimonio, que Dios es real, Dios pelea, compra tu agua, porque el agua que te vamos a poner ahora, tiene chicería, en cuatro botes, me pusieron diez botes de agua, en frente, así, en la tarima, saco yo, hermano, a los 20 billetes de quetzal, no dola, y compro una botellona de agua, cuatro dola, cuatro quetzales, y le digo, de esta agua toma, en la, esto es serio, cuando, en la mañana le dije, pastor, no me toque eso, me de esa agua, había en una, una rana, en otra, había una culebrita cíngela, en el agua, si yo no lo bebo, si el Espíritu de otro no me lo bebe de mí, mire hermano, ya quizás no hubiera todo hinchado, a saber cómo, pero Dios cuida de su pueblo, Dios cuida de su iglesia, Dios cuida, amén, a su nombre, que dice, proverbio 20, 27, Jeremia 17, 9, que dice, ya nos vamos, aquí vamos a cerrar el mensaje, hermano, amén, yo sé que está más grande, pero hasta aquí, yo voy a mi edad, lo dice señor, engañoso, es el corazón, más que todas las cosas, y perverso, quien lo conocerá, quien, síganme, yo Jehová, que descubrí yo la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno, según sea, su camino, según el fruto de sus obras, como la perdiz, que cubre, lo que no puso, es el que, injustamente, amontó las riquezas, en la mitad, de sus días, las dejará, y su, prostimirá, será insensata, amén, ¿quién es que ruye el corazón del hombre? Dígale, Dios, levante la mano y diga, Dios, el único, hermano, usted no sabe, quien soy yo, yo no sé quién es usted, dentro de usted, pero Dios, si excluye lo que está dentro del hombre, nos vamos para el último versículo, ¿ya lo leyeron? ¿ya lo tienen? Amén, Jeremia, 17, 9, amén, entonces, proverbio, le llaman proverbios, 20, 27, proverbio, 20, 27, lo vamos, de este lugar, hermano, a gozarnos, amén, lámpara de Jehová, es el espíritu del hombre, la cual es su origen, a lo más profundo del corazón, lámpara, ¿se acuerdan lo que estaba diciendo yo ahorita? Que, que hermano, allá está, miren, ¿cuánto aprendimos? ¿qué aprendimos? Que no podemos hacer algo, que Dios, no lo va a ver, ¿estamos claros? En la escuela mundial, en el trabajo, todo lo que, que hace el hombre, Dios lo sabe, ¿estamos claros, hermano, cuánto aprendimos? ¿cuánto vamos a ser sinceros con el Señor? Es que tratar, hermano, porque si tratamos de ser sinceros con Dios, hay victoria, hay cielo, y si somos hipócritas, solo vamos a ver que otro come, hermano, y nosotros, lo quedamos, fuerte en pie de iglesia. Gracias. 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 Gracias.